¿Eres maestro? ¿Eres un facilitador del aprendizaje? En este vídeo vamos a platicar en qué consiste ser un facilitador del aprendizaje y cuáles son los consejos que podemos seguir para poder serlo. Hola, mi nombre es Ince Lozoya y quiero platicar contigo sobre este tema que en los últimos años ha tomado una gran relevancia y esto es que como maestros hemos pasado de ser la fuente absoluta de conocimiento y autoridad a ser facilitadores del aprendizaje. Si somos facilitadores del aprendizaje, bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues vamos a poder guiar a nuestros estudiantes hacia el camino correcto del aprendizaje. Esto no quiere decir que vamos a ser consecuentes en un aprendizaje incorrecto. Por ejemplo, si tú eres un maestro de música, en mi caso soy maestra de piano, no quiere decir que por ser un facilitador voy a dejar pasar algunas cosas que no están bien aprendidas o que no están bien ejecutadas en el caso del instrumento del piano. Pero es indispensable entender cuáles son esos conceptos y herramientas que nos pueden ayudar para ser mejores facilitadores. Es nuestra responsabilidad entender quién es el estudiante, hacia dónde va a llegar, hacia dónde queremos guiarlo y que tenemos que llevarlo a un descubrimiento de ese conocimiento nuevo que va a adquirir. Es indispensable que vayamos de una manera progresiva y que consideremos los diferentes tipos de aprendizaje que existen. ¿Cuáles son los diferentes tipos de aprendizaje? ¿Cuáles son los diferentes tipos de inteligencias que existen? ¿Cómo es esto? Bueno, existen diferentes tipos de inteligencias. Hay inteligencia que tiene que ver con lo visual, con lo auditivo, con lo espacial, con la lógica matemática. Todos estos tipos de inteligencias pueden significar diferentes formas de abordar un conocimiento. Si tú das clases de una sola manera y tienes una sola forma o estrategia de enseñar cierto concepto y siempre estás atado a esto y tu alumno no está respondiendo bien, no importa, no importa que a ti te lo hayan enseñado así y que tú lo hayas aprendido de una manera fácil, inmediata, efectiva. Si a tu estudiante no le está funcionando, tienes que hacer a un lado esa forma de enseñar y tienes que buscar otro camino. Hay una gran cantidad de estrategias que son propias de cada rama de enseñanza, pero tenemos que estar conscientes de esta manera. De esto vamos realmente a llevar a nuestros estudiantes a que sea más fácil el aprendizaje y que no sea de una sola forma, que nosotros estemos dando el conocimiento y que lo aprenda el que pueda y el que no, pues ni modo. No, de ninguna manera, eso no está bien. Tenemos que cambiar esta forma de ver las cosas para ser verdaderamente facilitadores del aprendizaje y que nuestros estudiantes vayan caminando a un aprendizaje autodirigido, independiente. Solamente nosotros le vamos guiando. ¿Qué tipo de maestro eres? Me gustaría que te quedaras con esta reflexión, que pusieras un comentario aquí en el video sobre cuáles son las experiencias que has tenido con este tema y si verdaderamente eres un facilitador del aprendizaje. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas al canal, le des like a la campanita para que no te pierdas de ningún video y pongas algún comentario sobre tus experiencias. Muchas gracias por ver este video y nos vemos pronto.